Noelia es, sin duda alguna, una de las mujeres más populares de las plataformas digitales. Prueba de ello es su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores que se mantienen al tanto de las publicaciones que realiza. En su perfil, Noelia suele compartir atrevidas fotografías y vídeos que retan a la censura de la aplicación, pues se muestra con poca ropa y bailando de manera sensual. Además de ser cantante y actriz, Noelia también es productora de vídeos para adultos. Ella comenzó su propio negocio en este año y ha utilizado sus redes sociales para promover su sitio erótico. Recientemente, la celebridad mostró que, a sus 40 años, tiene una de las figuras más esculpidas del medio, pues compartió en la plataforma digital un breve vídeo en el que aparece moviendo la cadera mientras porta un body negro con detalles de encaje con el mismo color. A pesar de ser guapa, talentosa y carismática, los usuarios aseguraron que Noelia fue opacada por la belleza de otra celebridad. Se trató ni más ni menos que de Livia Brito, actriz y modelo cubana, que debutó en México en 2010 y que logró conquistar el corazón de millones de personas. Al igual que Noelia, Livia Brito también es sumamente popular en redes sociales, pues tan solo en su cuenta de Instagram tiene más de 4 millones de seguidores, que manifiestan el cariño que sienten por ella en las publicaciones que realiza. En su perfil, Livia Brito comparte fotos de su día a día, de los viajes que realiza y de los proyectos en los que participa. Punto hace unas semanas, la actriz causó revuelo al subir una serie de fotos en las que aparece semidesnuda. En las instantáneas, se puede apreciar que Livia Brito, tiene una falda larga y el busto desnudo, el cual solo cubre con flores. En la fotografía con la que, de acuerdo con los usuarios, humilló a Noelia, Livia Brito tiene un top negro y una falda ajustada del mismo color. La imagen tiene más de 116.000 me gusta, y cientos de comentarios, que elogian su belleza. Tanto Livia Brito como Noelia, son dueñas de una figura espectacular, resultado de rigurosas dietas y extenuantes rutinas de ejercicio. ¿Crees que Livia Brito sea más guapa, que Noelia?